Música Dueño, macabro, acabo de tener Raza humana o animal también De donde venimos desde cuando existimos Distintos animales recorren cuatro venas Antes de salir lo animal No te das cuenta Seres humanos que quieren viajar Van de cacería para poder cenar Una bala suelta que otro animal humano matará ¡Animal! 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 ¡Animal!